Y ahora en Corazón, Corazón, hablamos de Inés Astre y su nuevo novio, Ricachón, Ricachón. La cotizada modelo casafortuna de pelo aceitunado, cejas azabache y seno de adolescente viciosilla, conoció hace cinco meses en una cacería de codornices grisáceas al financiero venezolano César Vicente Pizarro. El venezolano, ni corto ni perezoso, arrimó cebolleta a la actriz, que viciosilla y sorrupia se hizo la sueca mientras se frotaba los pezoncillos pensando en el venezolano y su posición desahogada. Por cierto, hablando de posición, si me disculpan, voy a cambiar la mía, que estoy de esta posturita hasta el corbejón, corbejón. Vaya putadón, putadón, se me han dormido las piernas. Claro, me paso cinco horas así con los muslos cruzados y luego sucede lo que sucede. Me parezco a Posí, el de Crónica Marciana. Agarrosa. Agarrosa, me paro, dame un perro. Vaya ostión, ostión. A ver si pego un braguetazo como Inés Sastre y huyo de este surullo de programa.